En Cezatul, Chaal, Altavera Paz, las fuerzas de seguridad lograron la erradicación de 96.168 arbustos de hoja de coca. Estos estaban en fase de aprovechamiento, los que estaban sembrados en tres campos. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, indica que el avalúo de lo incautado asciende a más de 124.000 dólares, unos 961.600 quetzales aproximadamente. En la aldea Cezatul, Chaal, Altavera Paz, Policía Nacional Civil, a través de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ejército de Guatemala, localizaron tres campos de hoja de coca en fase de aprovechamiento. Se erradicaron e incineraron 96.168 matas, con un valor estimado de 961.680 quetzales y 124.731 dólares, punto 52 centavos. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.